Costa Rica y Colombia tienen 150 años de relaciones y este país fue seleccionado por el Museo de la Universidad de Costa Rica Museo Más UCR como el invitado para compartir la tradicional velada navideña que cada diciembre tiene lugar en nuestra universidad. Así, decenas de niños y sus familias compartieron y aprendieron sobre las tradiciones navideñas propias de cada país. Gracias al aporte de la Embajada de Colombia y al compromiso de la UCR con la cultura en sus variadas expresiones. Diciembre en Colombia es una fiesta, es un jolgorio de alegría, es unión de toda la familia, todos los días hay ferias en las ciudades, pero sobre todo es un evento cultural, por eso es muy importante también que haya una interculturalidad y que la labor de la universidad trascienda solamente las clases y lo académico. Y para nosotros estar acá en la universidad más importante de Centroamérica es un gran orgullo y un gran honor. Fue una noche llana de colores y aires navideños, coros infantiles, bailes, el Teatro Girasol de la UCR y muchos rostros positivos y sonrisas que invitaban a compartir y a unir lazos de amistad. Y como la universidad es sinónimo de conocimiento y convivencias, aquí le compartimos el detalle de una de las más significativas tradiciones del pueblo colombiano en esta época, la novena navideña. Todas las noches nos reunimos en nuestros hogares y hacemos, digamos, en cada casa de las familias, nos reunimos a rezar la novena. Digamos que es un rito muy católico, pero que realmente no importa. Encuentras que nos reunimos en torno al pesebre, lo que aquí llaman pasito, nosotros lo llamamos pesebre. En ese pesebre nos reunimos con el árbol de Navidad, las luces, hacemos unas oraciones a la Virgen, a San José, hacemos una lectura, pero adicional a eso, compartimos unos alimentos o unas recetas muy propias de diciembre, que son los buñuelos, la natilla, unas hojaldras, el tamal, algunos, digamos, y nos reunimos sobre todo, es unión familiar.